¡Suscríbete al canal! Se lo agradezco muchísimo, me siento honrada, 50 años de trabajar, son 50 años de trabajar, o sea, de verdad es mucho trabajo, muchas emociones, muchas aventuras y mucho cariño del público. Nos dejó ver que sí le da ilusión de ser homenajeada en Bellas Artes. ¿Quién no quiere estar en Bellas Artes? Estar en Bellas Artes trabajando, cantando, actuando o homenajeada es lo máximo. Señaló de qué manera su personaje Lola la Trailera dejó una huella en las mujeres. Eso sí me gusta, que Lola la Trailera fue un parteaguas de la liberación femenina y entonces como un ejemplo para la mujer. Que luchemos, que luchemos porque sí podemos, debemos de luchar por nuestros sueños. En otro tema señaló que también perdió una propiedad en Acapulco y de qué manera va a ayudar a los damnificados. Se deshizo, sí se deshizo como todo, como todo mi amor, como todo, pero a mí lo que me importa es que las personas estén bien. Estamos recolectando, recolectando, pero víveres y despensas. En dos semanas y media más o menos vamos a ir con los trailers Acapulco, llenos, porque la verdad hay que apoyar Acapulco. Con imágenes de Alejandro Cárdenas y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Fíjate que Rosa Gloria participa en este reality en donde estaba Laura Zapata, Silvia Pasqué, Lorena Herrera y ahora parece ser que también vienen controversias fuertes, ya se va a estrenar. Dicen que ella tuvo pleitos y nunca la vemos pelear mediática y públicamente. No, pero tampoco me da la impresión de que sea una persona dejada, ¿no? No, en absoluto, es una mujer muy inteligente, así que vamos a ver cómo le va en esta ocasión, en esta temporada. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Pero es momento de ir con una de las mejores secciones, gánale a El Capi. Vámonos. Bienvenidos a la competencia dancística número uno de la televisión mundial. La pista está caliente porque tenemos que darle la bienvenida a nuestro campeón en la esquina dorada, el hijo pródigo de Aguascalientes. Imagen de marcas deportivas las cuales nos hacen pensar que es un atleta, pero él realmente es un artista. El maestro del paso repetido, el chico ritmo, el Capi Pérez. Sí hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa su vida, porque se va a ser te quiero, no hay un torero. Muchas gracias, gracias, gracias. Oye, la presentación no me gustó tanto, el maestro del paso repetido. ¿Te la tiras siempre? Sí, qué onda con eso. ¿Qué onda? Repetido, pero bueno el paso. No, pero si es que parece nuevo, por eso eres el maestro. Así es, así es. ¿Parece nuevo? ¿Público en contra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Ahí está. Eso, muy bien, ¿eh? Capi, 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 Capi. Ya lo viste de ahí en casa. Tenemos público, tenemos público aquí, porque es momento de presentar a tus rivales. ¿Lo qué? En la esquina roja, ella es poseedora de un currículum internacional. Puerto Rico, México y Estados Unidos han sido algunos de los lugares donde ha trabajado. Llena de sabor caribeño, figura y portento amiga de Venga la Alegría, extrema pero tierna. Ella es Vanessa, la Ojos Locos, Claudio. Pero no viene sola, damas y caballeros. Ella está acompañada de la envidia de Miki, del rencor de Tom, el ratón más famoso de la televisión. ¡Qué ha hecho! ¡Qué ha hecho! Me están informando, Capi. Me están informando. Que si llegas a perder. Hay un intercambio y te vas al extremo y que hecho viene a Venga la Alegría. Muy bien, perfecto. Está bien. Está bien. Es justo. El horario está más tranquilo. Que gane el mejor. ¡Qué gusto verte a vos! Que gane el mejor. Vamos y caballeros, que comienza la competencia. ¡Con qué echas no! ¡Sigue pieza! ¡Sigue pieza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Todo iba bien. Un arma secreta, Donesa. ¿Por qué mis escuras? Porque son las 11.16 de la mañana. ¡Déjalo, eh! ¡Pero tengo medias! ¡Ilegalidad! 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 Iba bien echa el Cuyote de Vanessa Claudio. ¡Tenemos resultados! ¡Gracias! ¡Con Ketchum, no! ¡Ketchum para ti! ¡Tenemos resultados! ¡Uy! ¡Uy! Con el 57%. Vane, 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 silencio, silencio. ¡Ataca los quechos! ¡Ya, quieto, quieto! Tiene rabia, tiene rabia. Cuidado con los quechos. A ver, Vane, ayúdame, vamos a coger un ratón. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ya estamos. Con el 57%, el público ha decidido. ¿Qué? ¿Quién gana esta batalla musical? Más les vale que griten como locos si pasa algo porque... 57%. Nada más, Cristal. ¿Qué está pasando? Déjame seguir ahorita y te voy a dejar seguir. Nada más quiero que sepas. Yo sí, sí quiero que... No, no, lo de Cristal es infante. Es alta traición. Es alta traición. Es alta traición. Es alta traición. Con el 57%. ¿Quién o quiénes ganaron esta competencia? Que claramente no fue de arte como estás acostumbrado. No fue arte. No fue arte. No fue arte. Fue algo más. Fue algo más. 57% le da la victoria a Adam. Acabamos de contratar a un guionista de multimedios y se nota. Se nota. ¿Qué? ¡Van a ser quietos! Se nota. Ha viado. No fue arte. No está sola, el Cappy no está solo. A ver, ¿a qué horas están? ¿En dónde salen? Por eso dije en los que lloraban, los digo, los invito al quinceañero de Al Extremo. Cumplimos quince años al aire. ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Al Extremo, quince años! Tenemos quince años. ¡Es este día, este día festejamos! ¡Paselas, fiestas invitados! Padrino de lujo. Capit, eres tu padrino. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a un tendrador? No, es un pan. Los esperamos hoy a las 4 de la tarde. Muy bien. Y les prometemos, van a estar todos con pantalones y faldas. No le cambien. No, cometió de 15. Están en Venga la Alegría. Y esto fue Gánale al Capit. Muy bien. Bienvenidos. Levanten las manos, por favor. Arriba. ¡Alexa! ¡Alexa! Estamos muy contentos de recibir a Ernesto Cázares con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Ernesto. Gracias, gracias. El shock un poco por tu salida y te decía creo que no era tu tiempo, Ernesto. ¿Cómo te sientes? Pues al final las cosas pasan por algo, ¿no? Ya me tocó regresarme a México. Sí, me agüité en su momento porque dije, ¿por qué? ¿Por qué? Todavía podía dar mucho. Pero pues al final es parte del juego, es parte de la competencia. Y pues si yo me clavo con eso, pues voy a vivir triste todo el tiempo. Pero sí te presionas, ¿no, primo? Sí. O sea, este tema de ser el primer campeón y que cuando habías regresado a lo mejor no te había ido tan bien, ¿se te veía presionado? Pues es que como... Aunque yo dijera que no me presionaba el ser el primer eliminado, siempre cargas con una presión, sea eso, sea ser el primer campeón. Entonces obviamente cuando yo llego, pues traía eso en la cabeza y decía no manches, o sea, obviamente ya no me importa que soy el primer campeón, eso ya lo dejé atrás, pero tampoco quería volver a ser el primer eliminado, ¿sabes? Entonces esa era la presión que traía ahora. Oye, ¿tuviste tanto tiempo para prepararte en forma? Porque incluso lo vimos más ágil, más fuerte, más todo. En precisión, ¿qué onda? ¿Lo practicaste o no? Porque eso fue lo que te... Pues al final fue lo que hizo que salieras. Es que es gracioso porque yo realmente todos los días entrenaba tiro ahí dentro de la competencia, todos los días, no había falta. Y cuando yo tiraba yo decía no manches, si la armo. Llego al tiro, estoy compitiendo y nomás no le daba, o sea, yo sentía que mis ojos iban para otros lados. ¿Qué pasa pues? O sea, ¿hiciste un análisis o ya lo dejaste pasar? Digo, ¿qué es lo que pasa en ese momento cuando te toca a ti enfrentarte en esa situación? Pues es que hay momentos donde no sabes ni qué tienes que cambiar para corregir. O sea, hay cosas que sí te das cuenta y dices, es esto, y hay cosas que dices, pues no sé de dónde sale ese error. En ese momento no pasó por tu mente tu niño, Luciano, tu esposa, que obviamente ahora pues estaban esperando. ¿No es como que te desconcentró un poquito tu familia? ¿O te motivan? Yo sé que motivan, pero en ese momento, ¿qué sucedió? Es que una de las cosas más chistosas de Hexatlón es que cuando ya llegas a eliminación y eres de los sentenciados de los que va a ir a eliminación, ya tienes un, o sea, tú te ves con un paso afuera y te pones a pensar, ¿qué hago si ya me eliminan? ¿Qué hago si ya estoy afuera? Entonces, esa presión también la traes y dices, pues si me eliminan, pues ya voy a ver a mi familia. Y si me quedo, pues voy a competir mejor. Entonces, pues también es como llegas con un chip diferente y algunos sí lo logran cambiar. Por ejemplo, a Yagüey en sí llegó con el chip competencia y yo no logré hacer eso. Pero diste un espectáculo maravilloso cada que entrabas a un circuito por la fortaleza en cómo pasabas. Cuéntame un poco lo que pasaba detrás de cámara con Maki, por ejemplo. Eran muy buenos amigos y de pronto en esta temporada vimos un switch distinto. Es que venía un poquito más chocosa que otras veces. Y ahora sí ya no aguanté y dije, ay, ya Maki, a ver, hazte para allá y yo me hago para allá. ¿De plano? Sí, no, por eso, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Pero no traías ganas de aguantarla esta vez. Ajá, sí, porque aparte traía otro chip acá más molestoso. Está bien. Pero al punto de quedarte callado, o sea, hiciste ahí una manda de no voy a hablar de que ya no soporto esta situación. ¿Tú notas que traen ondita Maki y Yagüey o no? Sí, sí. ¡Se ve desde afuera! Sí, pero ahí está. Porque justo, mira, hablando de ese tema, cuando Yagüey estaba contigo en la ronda final, o sea, ya para decir quién se va, vimos como que su carita estaba triste porque estaba nada de irse también Yagüey. Ajá. O sea, pero tú eres amigo de muchos años. Tenía angustia por los dos, ¿no? Sí, claro, pero me refiero a que ahí había algo nuevo y contigo pues ya me está de años. Pues es que ahí es donde entra el... Conflicto de intereses. No, la ley del más viejo. Pero llegué primero y... Claro que eso. Pero me parece que no le dio tanto coraje el resultado, ¿eh? Sí, no, pues obviamente se va a poner feliz. A ver, Ernesto, en tu ojo clínico antes de despedir, ¿quién es el más fuerte allá adentro ahora que estás afuera? Falta mucho, ¿no? Falta mucho para decirlo. Pero yo voy a hablar del equipo azul. Los más fuertes que yo veo ahorita son Javi Márquez y Andrés. O sea, los dos ahorita la traen así. Y eso que he visto las estadísticas es que Javi Márquez está hasta arriba. Ajá. Porque sí ha mejorado muchísimo él. Llegaste y nos dijiste que vas a dejar ser el primer campeón de lado. No, nunca lo dejes de lado. No, claro. Porque todos nosotros siempre te vamos a recordar con ese cariño. Eso eres. Y eso es alguien que nadie te va a quitar, no importa la cantidad de veces que salgas primero. Fuiste el primer campeón. Bienvenido, primo, te queremos un montón. Ya no sabes, es la noche a 30 de la noche a través de Azteca. Uno no se lo pierda. Y ahora vamos a otra competencia de otros vuelos. De los creadores, de la traición. Sí, traición que vivió el Cami Pérez. Por parte de su amigui, Cristal Silva. Esto es Ultimátum. Ese día juega Patricio Borghetti. Ahora resulta que le importa, Sergio. Cristal Silva, ¿qué dices? Ahora resulta que a Cami Pérez le importa mi amistad. Se lleva también con Vanessa, es la realidad. También juega Kike Mayagoytia. Mentiras. Ricardo Casares. Luz Elena González. El traicionado Cami Pérez. Mauricio Barcelata. Vamos a jugar. Tú nunca me hagas eso. Pato. Primera pregunta. Cantante que también es conocido como el Gallito Feliz. Tiempo. El Gallito Feliz sería... Sería mi amigo Cristian Castro. Cristian Castro es correcto. Punto para Patricio Borghetti. La traidora Cristal Silva. Preguntamos. Completa el refrán. A otro perro. Tiempo. No me hagas los refránes. A otro perro. Cinco. Otro gato. La respuesta correcta es a otro perro con ese hueso. Le quitamos una vida a Cristal Silva. Kike Mayagoytia. La primera banda. Nombre del actor que vamos a ver en pantalla. Tiempo. Tiempo. Cinco. No es a que fue. Oyo tanto los nombres de los actores como tú los refranes. Diego Boneta es la respuesta correcta. Le quitamos vida a Kike Mayagoytia. Ricardo Casares. Uy, este es papita. ¿Cuál es el segundo nombre de Pedro Sola? Tiempo. Pedro José Sola Murillo. Saludos a Peter. Correcto. Punto para Ricardo Casares. Lucena González. Madre de Dios. Primera pregunta para ti. Sustancia dulce que producen las abejas. Tiempo. Sustancia dulce. ¿Miel? Miel. Es correcto, Luz. Punto para Luz. Capi Pérez. Sí. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Tiempo. Oh, my God. Apple. 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 Eso es correcto, Capi. Punto para Capi. Ah, Apple. Mauricio Marcelata. Sí, señor. ¿De qué colores son los equipos de Hexatlón? Tiempo. Ay, no manches. ¿De piel? Esa, pues mira, está el equipo rojo, el equipo azul. Punto para Mauricio Marcelata. Ahora hay un negro. Correcto. Pero con azul y rojo estamos muy bien, Mau. Punto para ti. Siguiente ronda, Pato Borghetti. Difícil. Difícil eso. ¿Quién incendió en la antigüedad la ciudad de Roma? Tiempo. Ah, con que sí. Se la reboto a Luz. Luz Helena. ¿Quién incendió Roma? Se la reboto a Cristal. Cris. Mira, fíjate, debería saberla, pero como no me acuerdo, se la reboto a Capi. Capi Pérez. Se la reboto a Mauricio. Mauricio Marcelata. Pues yo digo que fue Nerón, mi querido. Nerón. Nerón es la respuesta correcta, Mauricio Marcelata. Punto para Mau y le quitamos una vida a Capi Pérez. ¿Quién fue el último que rebotó? Segunda pregunta para Cristal Silva. ¿Qué? Ay, ya me toca. ¿Quién fue la mujer, la primera mujer en ir al espacio? Tiempo. En ir. Primera mujer en viajar al espacio. Ay, Mary. No, a ver, voy a buscar internet. Internet. Diez segundos. Oye, te saltaste a Mauricio. Ah, no, pero... Valentina Terescova. Valentina Terescova. Terescova. Punto. Punto para Cristal Silva. Muy bien. Quique Mayagoytia. Dígame. Cada cuántos años pasa por la Tierra el cometa Halley. Tiempo. Internet. Internet. Diez segundos. Cada 76 años. 76 años es la respuesta correcta, Quique. Punto para Quique Mayagoytia. Vamos con Ricardo Casares. Casares. Ricky. ¿Estás enojado, Ricky? No, estoy impresionado con las preguntas. ¿Cuál es la basílica más grande del mundo? Tiempo. Uy, estoy entre la de Guadalupe y la de San Pedro, pero voy a decir que es la basílica de Guadalupe. La basílica de Guadalupe es incorrecto, Ricky. ¿San Pedro? San Pedro es la basílica más grande. Le quitamos una vida a Ricardo Casares. Lucelena González. Pero es más bonita la de la Virgen. Eso sí. Bueno, ¿cómo se llaman las crías? ¿Cómo le llaman a las crías de las vacas? Tiempo. Becerros. Becerros. Eso es correcto, Luz. Becerro o Ternero, incluso es correcta la respuesta. Dos puntos para Lucelena ya. Capi Pérez. Sí. No les digas. Nombre de la batalla en la que Napoleón Bonaparte fue derrotado. Tiempo. Nombre de la batalla, está difícil para googlearla, entonces yo creo que me voy a liar con... Ahora, Capi, ahora. Ricardo Casares. Ricardo. Un acto kamikaze. Sí la sabe. ¿Ya lo viste en la peli? Son dos batallas las que perdió, pero la famosa es la de Waterloo. Eso. Waterloo es la respuesta correcta. Eso. Muy bien. Waterloo. Dos puntos, un punto para Capi y un punto para Ricardo también. ¿Y ahora cuál era? Mauricio Barcelata. Sí, señor. ¿Quién es el dios principal de la mitología nórdica? Tiempo. Fíjate, mi querido Serge, que voy a utilizar esta que dice Internet. Internet. Internet, 10 segundos. Bien utilizada porque Mauricio hasta se colocó los lentes, sacó el celular. Muy bien, Mau. Es Odín. 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 Odín es la respuesta correcta, Mau. Tres puntos para Mauricio Barcelata, que se acerca peligrosamente a triunfar. Aguanta, aguanta. Siguiente ronda. Pato. ¿Cómo se llamaba la doncella que amaba Don Quijote? Tiempo. Tiempo. Buenas épocas. Cinco. Se llamaba Dulcinea. Dulcinea. Es correcto, Pato Borghetti. Punto para Pato, llega a dos. Cristal Silva. ¿Cuántos músculos hay en la lengua? Tiempo. Seguro mi amigo del alma, Capi Pérez, se la sabe. Amigo ayudante. Se alía con Capi Pérez. Toma también. Si fallan, se van los dos. Hay ocho. Ocho músculos, dice Capi Pérez. La respuesta correcta es 17 músculos. Despedimos a Cristal y a Capi Pérez, a los dos. Ya van dos veces que lo fastidian. Así es. Déjame en paz. Quícame ya, Goytia. Dime. Completa el refrán. Dime. No se hizo la miel. Tiempo. Se la reboto. Ahora, ahora. Luz Helena, Luz Helena. Luz Helena. Ay, yo se la reboto a Ricardo. Eso es internet. Ya no puedes rebotar. Internet, ya no tienes rebote. Perdón, qué bueno, perdón. No puedes usar internet. No puedes usar internet. Nada, nada, no puedes usar. No se hizo la miel. Ah, a internet. No, ya puedo. ¿Por qué no puedo nada? Porque te la ha rebotado. No se hizo la miel, pero se hicieron, se hicieron los dos mismos. La respuesta correcta. No se hizo la miel para la boca del asno. Le quitamos una vida a Luz Helena González. ¿Por qué no se la quitaste a Mauricio, Quique? Porque tienes dos, Quique. Mauricio está a punto de ganar. Pero quizás se la sabía. Muy bien. Seguro no. Ricardo Casares. Señor. Dale, perdóname. Qué famoso líder cubano estuvo 49 años en el poder. Tiempo. Fidel Castro, señor. Fidel Castro es correcto, Ricky. Punto para Ricardo Casares que llega a tres empatando a Mauricio Barcelata. Luz Helena González. ¿Quién fue el director de la película El Resplandor? Bueno, me alió con Ricardo. Ricky. Ya va por otro punto. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es correcto. Cuatro puntos para Ricardo Casares. Un punto más para Luz Helena que llega a tres. Muy bien. Nos saltamos a Capi. Dale, dale, Mauricio. Dale, Mauricio. Matar o morir. Matar o morir. Lo vas a usar contra. Obviamente contra Luz no. No, no, no. Contra Ricardo Casares. Contra Ricardo Casares. No cambies la pregunta. Estoy viendo nada. La pregunta es. ¿Cuántos megabytes son un gigabyte? ¿Cuántos megabytes son un giga o gigabyte? Tiempo. Pues mira, si mi respuesta no me complica mucho, deberíamos decir que alrededor de... Alrededor. Mil. 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 Esa es la respuesta correcta, Mauricio. Y despedimos a Ricardo Casares. Gracias. No sé por qué aquí el Establo celebra, pero bueno, está bien. Le damos... Nadie lo celebró Sergio, solo tú. Acá, aquí, me quedé ya, Oscar. Aquí está, mira, Chuta. Nadie lo celebró Sergio, nadie. Bueno, súmale una más a mi querido Mauricio Barcelata, por favor. Cuidado, vas. Oh, ya cuatro. Matar o morir, nada más mata. Ah, no, discúlpeme, se lo quitamos. Pato Borghetti. Siguiente ronda, Pato Borghetti. Sí. ¿Cuáles son los tres estados básicos de la materia? Tiempo. La escala. Alíate. No, ¿y estás? Sólido, líquido y gaseoso. Correcto. Correcto. Y llega a tres aciertos Pato Borghetti. Con dos vidas. Quique Mayagoytia. Dime. A vos con Quique. Alfred Nobel, Quique, consiguió su fortuna gracias a qué histórico invento. Tiempo. A todo viento. Ahora. Mauricio. Se halla con Mauricio. Oh, me está atacando. No, espero que me ayudes. Cinco. La incorrecta, el premio Nobel. Ay, qué bonita. Incorrecto. Hizo su fortuna gracias a que inventó la dinamita. ¡Tamita! O TNT. Ahí está. Le quitamos una vida a Mauricio y... Aquí va. Luzelena González. Quique. Quique, gracias por participar. Luzelena. Vale. ¿A qué planeta hace referencia el término marciano? Tiempo. A Marte. A Marte. Eso es correcto, Luz. Junto para Luz, que diera a cuatro aciertos. Uy, a cuatro aciertos. Te duele. Muy bien. Mauricio Barcelata. Diga usted. Cleopatra fue la última reina de Egipto. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Falso dijiste y la respuesta es cierto, Mauricio. ¿Por qué dijiste falso? Le quitamos vida a Mauricio y despedimos a Mauricio Barcelata. Patricio Borgetti. Mátala. 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 Tiene tiempo. La pregunta es... Tienes tres. Pato. Hazlo. ¿Cómo se le llama... No seas tibio. ...a un conjunto grande de peces? Tiempo. Tibio. ¡Ay! Tibio. No le digan. Sí saben. Cinco. Ah, sí saben. Claro. Cardumen. Cardumen. Es una respuesta correcta, Pato. Llega a cuatro aciertos con dos vidas. A Luz Helena. Turno de Luz Helena González. Por el triunfo, Luz. Por el triunfo. Sola. 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 Todavía tienes internet. Si no adivinas, te vas. Ok, todavía tengo internet. La pregunta es, Luz, ¿cuál es la moneda oficial de China? Tiempo. El yen. El yen. Esa, esa. Es una respuesta incorrecta. ¡No! La respuesta correcta de China es el yuan. ¡Ah! Se va Luz Helena González y queda Pato Borghetti por el triunfo. ¡Vamos! Por el triunfo. Y no usó sus matar a morir. Le faltan un montón. Me quedo, quiero parir, perdón. A la ignorancia quiero matar. Pato, ¿qué personaje de Friends interpretaba... ¡Oh, como! El fallecido Matthew Perry. Está coludido esto. Ross, Chandler o Joey. Tiempo. El señor Chandler Bing. Chandler Bing. Esa es una respuesta correcta. Y gana Pato Borghetti completamente invicto. ¡Bravo, Pato! ¿Y el premio? Para Chandler. ¿En qué te da un motocicleto? No hay premio. Matthew, que descanse en paz. Muy bien. Ahí está su trofeo. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Siparabra! Recuerden que ya estamos jugando por el último mes del año. Oh, yeah. El pueblo tiene una ligera ventaja, pero el favorito se puede recuperar. Incluso terminar ganando el año. ¡A jugar! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Pero, tijera! ¡Eso! ¡Tómala! ¡Comienza el pueblo! ¡Muy bien! ¡De buena suerte! ¡Ven! ¡De buena suerte! ¡Vamos! Comienzan con el chef. Sí, cierto. Cambiando la dinámica. Bien, muy bien. Hay que cambiar estrategias. Bien, bien tirado. ¡Claro en uno, mira! ¡Tirazo! ¡Sí, joder! ¡Nos trabamos! Se lo cantó Sergio en el aire. ¡Nos trabamos! ¡Claro en última la onda! ¿Esa te pasa por tratar de intimidarme antes allá? ¡Ah! ¡Veinte segundos para volver al cero! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡Para! La primera, las... Las cartas, letras, las cartas sobre la mesa. ¡Punto! ¡Mundo chiflando! Y ya mi let, mi amor, ya mi let se marchó. Nada, hago toda la misma la... ¡Viva! ¡Sí! ¡Vibra! ¡Está vibrando! Mientras no se nos caiga la voz ¡Vamos Ricky! ¡Vamos Ricki! ¡Cero a cero! ¡Aquí no ha pasado! ¡Vamos Ricardo! ¡Sontida! ¡Los míos! ¡Ya vibre! Te voy a cambiar tu técnica Amapestadísimo el número 20 segundos ahora para recuperar el cero el favorito a partir de ahora dos primera en el mesero el mejor servicio sin duda 20 segundos para el punto doble serían los primeros positivos de este juego 20 segundos a partir de ahora esa era la canción de jimé y 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 eso y rioja la tierra de los vinos rioja era de vina estes y la radioactivo y y ahora favorito se puede acercar vamos lucecita vale vale ¡Vale, vale! ¡Ay! No puede ser. ¡Nunca había encontrado! Me lo saló en el aire, me echó sal de mar. ¡No quiero! ¡Muchemos bien apuestado! ¡Muchemos bien apuestado! Atención, no más que nos dé, gracias. ¡Muchemos menos uno, echamos a la basura un seis, tiramos otro menos uno como vellos. ¡Venga, 20 segundos! ¡Vamos a recuperar! ¡20 segundos para recuperar el cero! ¡A partir de ahora! Niña, chico, niño, abajo, pequeño, pequeñas, 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 grandes amigas. ¡Punto! Después de semejante actuación, llegan a cero. ¡No! ¡Roto! Vamos, Mau. Es robo. ¡Esto es robo! Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. Dos películas, puede ser la primera. El. La segunda. El mito, el rito, el fuego. ¡El fuego, el infierno! ¡Punto! ¿El infierno? Sí. Sí, 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 sí. Ve en realidad, llega ya, cágate en la oscuridad. Llega ya, vuelve allá, que soñar me va a matar. Hasta allá de esperar, de la misma forma, sí, necesito tu luz. ¡De vuelvo a su esclavitud! ¡Ah, ah! ¡De vuelvo a su esclavitud! ¡Qué bueno que en el infierno tenía usted frío, eh! ¿Te quieres pasar de nuestra kirla? ¡Vamos, Quique! ¿Qué bueno que en el infierno tenía usted frío? ¡Me da gusto! ¡Fuego! ¡Y encima robo! ¿También? ¿Cuándo ha sido? ¡Fuego! ¿Ya han contado? ¿Y va a ser chulo? ¿Cuándo ha sido? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. Tres películas, la primera. El... El cuerpo. El hombre. La mujer, el hombre. ¿El hombre? El hombre ideal. El hombre perfecto. ¡Juntos! ¡Juntos! Tres a uno. Pone cifras en el marcador. El capi favorito. Con su tiro rarito. El capi. ¡Sí! ¡Mes uno! Gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos a escuchar a hacer concierto en mí. Muchas gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Veinte segundos. 20 segundos para recuperar el 3. Muy bien, muy bien. A partir de ahora. 1, 2, 3. El cielo. Paraíso. El universo. El planeta. El cielo, el espacio, el espacio. La segunda. El pequeño espacio. El breve espacio. El breve espacio. La canción de Pablo Milanés. El breve espacio. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¡Eso! Y aquí pueden empatar. Cuando Tabatita viene de buena, su magia existe. La Tabatita de la suerte. Cuidados, nada más. Viene en una. Bueno, es bueno. Cuidado. Vamos, Gaby. 20 segundos. ¿Qué son las quesadillas? Cuentan los códigos de ahora. A partir de ahora. Esta es la película viejísima. Es la primera. Bebé. Hijo. Bebé. Mamá me ama. Mamá me. Mamá soy. Mamá soy. Mamá soy. Mamá soy Paquito. ¡Juntos! 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 ¡Increíble! ¡Bienísimo! ¡Se viene el último turno y están empatados después de todo lo que ha pasado aquí. ¡Qué bien! ¡Bien, torrido! ¡Bien! ¡Bien, torrido! ¡Bien, torrido! es el último último 20 segundos tendrán para el milagro 20 segundos 20 segundos a partir de ahora una película acompáñame, llámame escúchame, háblame punto Sergio Sepúlveda en sus manos tendrán que surcar el buche cabuche también para ir al desempate así de fácil, por favor como háblame 20 segundos 20 segundos 20 segundos a partir de ahora cuatro primera el el que busca encuentra el que busca encuentra punto este día el que suma más el número más grande gana vamos precioso 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 compañeros familia es martes estamos ya en enredados otro caso más que vamos a intentar desenredar una persona nos escribe lo siguiente soy una mujer de 40 años tengo una hija de 22 hace dos años mi esposo me dejó por una mujer más joven y caí en depresión ahora el tiempo hizo lo suyo y estoy más feliz que nunca les cuento durante la separación mi ex y yo peleamos mucho y él se casó con otra mujer sin embargo con el paso del tiempo comenzamos a llevarnos bien nuevamente ¿cómo ven esta situación? ¿se puede ser amigo de un ex? compañeros pues mira si comparten el mismo hijo yo creo que hay un vínculo que lo más maduro siempre va a ser que se lleven bien sería muy tonto llevarte más con tu expareja y que tu hijo vea eso claro ahora depende de qué tipo de amistad también si es por los hijos o realmente la distancia hace como que se vuelva a reavivar el amor sobre todo si tiene problemas con el marido a veces no se puede pero a veces no se puede hay parejas que después de una separación de este tipo cuando hay un tercero en discordia no se vuelven a llevar bien nunca en la vida o sea no hay más que una llamada de te llevo a los hijos los regreso pero ya no hay convivencia alguna que bueno que ellos con el tiempo se empezaron a llevar bien que pues al final ya cuando no eres rencoroso se te pasa el coraje y sigues teniendo buena relación depende de la personalidad ¿Patito? bien no siempre cuando hay hijos de por medio es mejor llevarse bien esa es la realidad ¿estás de acuerdo también Mau? si cordialidad si no hay amistad y como ya saben que en enredados esto se pone mejor en una ocasión mi ex esposo y yo nos besamos una cosa llevó a la otra desde hace un par de meses mi ex y yo nos frecuentamos ahora para echar pasión que la verdad dice ella que es lo que más extrañaba de él ¿cómo ven esto? pues no está casada pero ¿qué opina la nueva mujer de su ex? está enterada obviamente se lo consensaron ella debe pensar que tiene derecho de antigüedad pero no o sea no está bien porque si en tu momento no pudiste él ya se volvió a casar y estás afectando a otra chava yo pienso es infidelidad honestamente sí sí estoy de acuerdo ahí no debería de existir ella debería abrirse por completo creo ustedes chavos que opina yo digo yo digo que se está poniendo bien bueno esto porque la verdad es que la verdad la verdad aquí entre nos pusiste enojas sigue le dejaron ¿a poco? ¿qué más? pensaron que era la peor pues no esta persona ahora estoy pues muy a gusto estoy mejor que antes mi hija ya es grande yo me la paso bien con mi ex esposo nos quitamos los problemas las peleas la ropa ahora exacto la ropa nos dedicamos a disfrutar ¿qué opinan? pues muy maravilloso no es cierto ya no le lava nada nada más plancha y la cosa bueno se sigue complicando esta persona nos dice ¿para qué ahora sí nos digan lo que opinan? hace unos días mi hija nos descubrió y no sabemos cómo manejarlo pues ni mi ex quiere dejar a su esposa ni yo quiero dejar de tener esos encuentros ella sigue queriendo tener pasión y amor ¿qué me aconseja? nos pide sus consejos que tenga pasión que tenga amor pero no con el ex marido mientras esté casado con otra persona porque está afectando salvo salvo que se lo comuniquen a la nueva pareja y entren en el poliamor poliamor mira yo creo que aquí lo que está mal aquí lo que está mal es que está viendo una mentira uno pudiera caber la posibilidad de lo que dice Pato a lo mejor se le dice y ella dice va o hasta invítenme quien sabe pero además ¿en qué momento? ella se convirtió de ser la esposa en la amante en el momento que se evitó todo el trabajo se dedicó a disfrutar y dijo pero es que no es de risa Luz Helena porque al final no es de risa porque a mí se me va a risa porque si no no es de risa él está casado y tiene otra señora y aquí seamos serios esto se llama infidelidad y se llama pero Flor pero Flor yo qué culpa tengo yo nomás estoy viendo lo que pasa en la vida y en la realidad yo nomás sí pero le ganaste en el sin palabras está arribísima la verdad es por eso que me habla así no no Luz Helena no justifiques la infidelidad Luz Helena mira lo que me cantó Flor antes del sin palabras un tiro le cantó un tiro esto es otro caso enredado no Luz Helena la realidad es que también ella pues está siendo infiel porque tiene un esposo claro o sea no nada más él sí es el cínico porque le falló ella no se quedó sola ella se peleó con él pero ella no tiene esposo no ya no tiene esposo o sea la ex mira aquí lo que está mal aquí lo que está mal es la mentira es la mentira es la mentira es la mentira bueno pobrecita la hija esto se volvió cada vez más complicado ustedes qué opinan familia venga alegría desenredemos este caso de esta pobre mujer o no o no está enojada Krasjike 12 con 42 en esta época muchos nos ponemos más sentimentales de lo normal pero pocos hablamos de nuestras emociones por eso Martín Farfá nos lleva a conocer a Onix un perrito terapéutico entrenado para ayudarnos a curar y sacar lo que quizá no sabes cómo soltar vamos a ver pata Onix pata eso él es Onix nuestro nuevo aliado para curar nuestras emociones estamos listos para conocerlo vente Onix vente 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 eso vente aprender a hablar de nuestras emociones no es tan sencillo el centro de recuperación emocional nace justo de este interés que tenemos en brindarle bienestar a las familias que una emoción debe debe de tratarse para poder llegar a sanar a través de especialistas Onix es el puente que permite que el paciente y el especialista puedan empezar a generar un vínculo para que a través de la caricia de la papacho nosotros empecemos a abrir el canal de la comunicación con un paciente ¿quién es Onix? ¿cuántos años tiene? ¿de dónde llegó? ¿cómo es él el elegido para hacer esta herramienta? hay un proceso de búsqueda hay un proceso de aprendizaje de formación de capacitación tanto para Onix como para las personas que estamos a cargo de él es un pudul estándar mejor conocido como caneché este cachorro ha tenido desde su nacimiento hasta este año toda una formación en un sentido de entender cuáles son las emociones cómo huelen cómo se siente y cómo se percibe una persona que requiere esta atención que es este apapacho no estamos acostumbrados a ir al psicólogo podemos ir al médico pero al psicólogo no y menos al tanatólogo lo que hacemos con Onix es esta parte de el apoyo feliz el abrazo feliz porque a veces no estamos acostumbrados a quien nos dé un abrazo yo manejo mucho una frase que dice aprende a vivir con el dolor sin que el dolor duela ha sido muy revelador ¿por qué? porque las personas no conocen que existen perros de acompañamiento específicamente para dar terapia en un proceso de duelo seguro se están preguntando ¿es caro? no, no es caro nosotros implementamos nuestro centro de recuperación emocional para beneficio y como apoyo social entonces abracito grupal abracito grupal con este abrazo de Onix y si a qué me están haciendo regresamos al poro venga la alegría Onix allá con trompito ¿qué tal estaba ese cerdito? ya me busqué que crezca por unos carnitos ayer te las comiste qué bonito señores les tengo una mala noticia ya nos tenemos que ir se pasa muy rápido pero mañana felicidades al extremo felicidades al extremo feliz 15 años y toda la cosa nos vemos mañana 8.55 aquí en Buena Alegría al extremo Chau Chau Gracias por ver el video.